Bueno, este fin de semana, 5 y 6 de abril, vamos a comenzar con las ferias productivas municipales. Nuestra primera edición del año, la décimo quinta para nosotros. Vamos a estar en los gimnasios del Colegio La Advocat, a partir de las 14 horas en ambos días. Este año vamos a estar trabajando. Los días sábados vamos a ofrecer castillos inflables a los más chicos para que puedan disfrutar de un momento agradable. Va a haber maquillaje artístico también para los más chiquitos, patio de comidas. Y por supuesto, estamos cerca de las Pascuas, así que también van a poder comprar huevos de Pascuas artesanales, totalmente de muy buen precio, como siempre, de nuestras chocolateras. Y el día domingo vamos a tener este escenario con espectáculos artísticos para toda la familia. ¿Cómo se ha ido gestando todo en cuanto a lo que es la organización, articulando con todas las áreas? Teniendo en cuenta que es toda una temporada ya con una agenda de trabajo confirmada. Así es. Esta es la primera actividad que hacemos en lo que refiere a las ferias. Pero bueno, ya tenemos armado el cronograma para todo el año, tanto de ferias productivas como de ferias americanas. También con la habilitación de la ventanilla del RENAV, que es el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Así que bueno, con mucho trabajo, realmente para esta inscripción de la feria productiva tuvimos una demanda realmente más que importante. Porque bueno, los espacios son pocos por ahí para la cantidad de gente que trabaja en nuestras ferias, nuestros artesanos, nuestros manualeros y como siempre los artistas que nos acompañan. También vamos a tener durante el día domingo el programa Pro Huerta, con todo lo que nos vienen ofreciendo, nos ofrecieron durante todo el año y lo que ofrecen habitualmente en la Asociación Fruta y Hortícola. ¿Los horarios entonces, cuáles van a ser? Bueno, el día sábado vamos a estar de 14 a 21 y el día domingo de 14 también a 21.